Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a dar inicio con el acto de presentación y apertura de la licitación pública nacional NO-0090-00985-208-2020. Correspondiente a la reconstrucción del puente Aguahuepa ubicado en la carretera Xalitla-Aguahuepa-Aguelicán del kilómetro 0 más 650 al kilómetro 0 más 700 ubicado en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano del estado de Guerrero. Bienvenidos a nombre del ingeniero Ricardo Alarcón Navarra, director general del centro SCT Guerrero y a continuación le voy a pedir a mis compañeros servidores públicos que nos hagan favor de presentarse. ¿Tenemos presencia del órgano interno de control? El órgano ingeniero no se ve colectado. De momento no, seguramente se incorpora más tarde. Adelante ingeniero. Su servidora María del Carmen Calderón, regalado por el Departamento de Contratos y Estimaciones. Bienvenidos. La residencia general, adelante. Buenas tardes, por la residencia general de Recolución Fundel, su servidor Raúl Oregón Martínez. Bienvenidos. Gracias. Los revisores, por favor, compañeros revisores. ¿Quién cómo es Corona? Servidor. Irán Campos, Humalán. Manuel Pineda Mendoza. Buenas tardes. Buenas tardes, Edgar Palemón López. Tomás Evantes Méndez, residente de obra. Muchas gracias. Y ya se incorporó el compañero del órgano interno de control. Adelante, compañero, si nos hace favor de presentarse. Ingeniero, me acaba de abrir el sistema. Soy el ingeniero Jorge Torres Ávila. Hola, estoy representando al órgano interno de control y mi cargo es auditor, supervisor de obra pública. Que tengan buenas tardes. Adelante. La Unidad de Asuntos Jurídicos. Muy buenas tardes a todos. Por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos, licenciado Francisco Astudillo Guillén. Gracias. Su servidor, Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, por parte de la Subyección de Obras. Pues agradecemos y destacamos la participación del órgano interno de control en este evento de presentación y apertura de proposiciones. Y hacemos de su conocimiento que se realizó la invitación oportuna a la Cámara Mexicana de la Producción de la Construcción, al Colegio de Ingenieros Civiles y a la Universidad Autónoma de Guerrero. Sin embargo, no tenemos presencia por parte de los observadores. Asimismo, que los licitantes que optaron por presentar su proposición de manera presencial se encuentran en un área alterna donde están visualizando la traducción en vivo de este evento. y se está videograbando en la atención a lo señalado en el protocolo en materia de contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública. De hecho, video va a estar a su disposición en la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acer también de su conocimiento que previamente los licitantes que asisten al acto le quiero a un aligenero Giovanni Joaquín Domínguez Javier de la empresa Comercialización y Construcción, Mariel y SADCB, para que nos represente dentro de la sala. Si nos hace el favor de levantar la mano, por favor. Muy buenas tardes. Bienvenido. Usted fue seleccionado por los licitantes para representarnos dentro del área de revisores. Cualquier duda, por todo gusto, estamos para atenderlo. Y a continuación, le pido a mis compañeros que nos hagan favor de recepcionar las proposiciones e ingresarlas para iniciar con la revisión cuantitativa de la documentación. Y por favor, cerramos los micrófonos y solamente dejamos abierto el área de revisores. Gracias. 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 Como las propuestas presenciales. Las propuestas presenciales. Se continúan descargando las propuestas electrónicas. Las cuales son cuatro de las siguientes empresas. construcciones Bracket SADCB, construcciones y edificaciones ANGE SADCB, losa ingeniería y arquitectura SADCB y tecnología especializada en construcciones. En un momento más continuamos con el acto. Gracias. Ingeniera. Si. Me, me podría decir el alcance del contrato, por favor. el alcance de la licitación objeto de la licitación reconstrucción del puente Agüehuepan ubicado en la carretera Xalitla Agüehuepan Agüelicán del kilómetro cero más seis cincuenta al kilómetro cero más setecientos en el municipio de Tepecuacuilco de Trujano del estado de Guerrero muchas gracias de nada si me hace un favor de proyectarlo en la pantalla por favor Alexis para que lo pueda ver el compañero del órgano interno de control muchas gracias ingeniero bien continuando con el acto se le están proyectando en este momento los montos de cada una de las proposiciones recibidas sin embargo voy a dar lectura a las propuestas que fueron recibidas a través de Compranet construcciones bracket SADCB los montos son leídos con el impuesto al valor agregado diecisiete millones ochocientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho pesos veintisiete centavos construcciones y edificaciones ANGE SADCB diecisiete millones doscientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta y ocho punto treinta y ocho convenio privado de participación conjunta los de ingeniería y arquitectura SADCB y grupo de ingenieros proyectistas y constructores SADCB diecisiete millones ochocientos un mil cuatrocientos noventa y nueve punto setenta y cinco tecnología especializada en construcciones SADCB veintiséis millones quinientos veinticinco mil doscientos trece punto cincuenta y nueve voy a proceder con la lectura del acta acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con fundamento lo establecido en los artículos treinta y siete y treinta y nueve bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo sesenta y dos de su reglamento de dicho ordenamiento correspondiente a la convocatoria de la licitación pública nacional número LO cero cero nueve mil nueve ochenta y cinco E doscientos ocho guión dos mil veinte relativo a la reconstrucción del puente Agüehuepan ubicado en la carretera Xalitla Agüelicán Agüelicán del kilómetro cero más seis cincuenta al kilómetro cero más setecientos ubicado en el municipio de Tepecuacuilco de Trujano del estado de Guerrero en la ciudad de Chilpancingo Guerrero siendo las dieciocho horas del día siete de enero de dos mil veintiuno de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en los artículos treinta y seis, treinta y siete y treinta y nueve bis así como de los artículos cincuenta y nueve sesenta y sesenta y uno de su reglamento se reunieron en la sala de puntas del centro de SST Guerrero las personas físicas y homorales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta preside el acto el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas subdirector de obras en representación del ingeniero Ricardo Alarcón Abarca director del centro SST Guerrero con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública acto seguido se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contienen las proposiciones técnicas y económicas que presentan los licitantes asimismo se consultó a la bóveda de Compranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas encontrándose que existen propuestas electrónicas las cuales fueron cuatro a continuación se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones así como la documentación distinta a las mismas procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme lo establecido en la convocatoria y sin que ello implique la evaluación de su contenido conforme lo establecido en el artículo 37 fracción segunda de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y lo previsto en la base segunda fracción primera séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación los licitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Giovanni Joaquín Domínguez Javier representante de la empresa comercialización y construcción Mariel y SADCB para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto rubrica en el catálogo de conceptos forma guión 7 carta proposición formato 07 y la revisión cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición formato RCDP para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación así como de los documentos realizados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante los nombres de los licitantes e importe total de cada proposición ya se dieron a conocer a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas se cita a los participantes a las 13 horas del día 21 de enero de 2021